Falsedad Novela ensayada, teatro del barato, pocresía, cuento nada más Tú te crees, por tu cara linda, tu cuerpo insensato, me vas a engañar Pero no mujer, no lo lograrás, yo te juro por mi madre que vas a llorar Pero no mujer, no lo lograrás, yo te juro por mi madre que vas a llorar Venga, adelante Te apagarás tu falsedad Te lo juro, negrona linda, que algún día la apagarás Te apagarás tu falsedad Te apagarás tu falsedad Págame lo que me debes, ya no me molestes más Te apagarás tu falsedad Decía que no llegaba el sonero Pero acaba de llegar Te apagarás tu falsedad Sorpresa para ti Ahora andé volando por los Nueva York ¡Ahí! ¡Ahí! Te apagarás tu falsedad Novel ensayada, pequeño teatro, de mí te vas a cortar Te apagarás tu falsedad Falsedades, falsedades, de mí te vas a cortar, ya lo verás. Falsedades, falsedades, de mí te vas a cortar, ya lo verás. Falsedades, falsedades, de mí te vas a cortar, ya lo verás. Falsedades, falsedades, de mí te vas a cortar.